Bienvenidos a esta nueva reunión del Club de Lectura de Planeta Fácil. Bienvenidos a todos y todas. Hoy, lo primero que voy a decir es que tal estáis, María Eugenia. Sí, hija. Te ha preguntado. ¿Qué? Sí, mi duda. Yo bien. Hola, Mónica, ¿qué tal estás? Muy bien. Hola, Raúl, ¿qué tal estás? Bien, bien. Bien, 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 bien. Hola, Raquel, ¿qué tal estáis? Hola, David, ¿qué tal? Bueno, pues empezamos ya. Vamos, como todos sabemos, estamos leyendo el libro de la Principita, que está en Planeta Fácil. Ya hemos leído tres capítulos. Hemos leído el primer capítulo, hemos leído el segundo capítulo y hemos leído el tercer capítulo. Ahora, lo que vamos a hacer es leer el cuarto capítulo, una parte pequeña de ese capítulo, porque es un capítulo muy largo de leer. Vale, lo que voy a hacer es compartir pantalla a través de mi ordenador para que lo tengáis. Lo quedamos entre todos y todas juntas. Está caigando. Bien, ¿se ve? Vamos a ver, ¿se han conectado otros clubes de lectura? Hola, Carlos Rodríguez. Voy a ver. Hola, Mar. Hola. ¿Dónde eres? Hola. ¿Cómo que es? Hola, Raimón. Hola, Raimón. ¿Dónde eres? Activad los micrófonos, por favor, para que podáis hablar. Tenéis que activar. Donde pone el micrófono abajo de todo. Para que podáis hablar y participar en la reunión del club de lectura. Donde hay una cámara de vídeo, un micrófono, una pantalla y un ordenador. Tenéis que pulsar en el medio para que podáis hablar y podáis entrar en el club de lectura. Nosotros somos de la Fundación Aura y estamos intentando conectar con más participantes. ¿Cuántas personas sois? Más o menos cinco más. Cinco. ¿De dónde sois? De Barcelona. De Barcelona. Bien. Ahora, David, ¿de dónde eres? Activa el micrófono, por favor. Raimón, ¿de dónde eres? De dónde eres, por favor. Lo que tengáis problemas con el micrófono, por favor, escribidme en el chat de dónde sois y cuántas personas sois. No lo encuentras mal. No lo encuentras mal. Ah, bueno, aquí. Está bien, porque este lado no lo vemos. Bien. Empezamos. A leer. ¿De dónde? ¿De dónde? Hola. Hola, amigo. Por favor, a lo demás, que desactivar los micrófonos, por favor, para que se escuche mejor la conversación, porque si no hace, se hace mucho oído. No lo vemos. Se lo pongo. Se lo pongo. Me ha quedado un poquete de aquí. Bien. Empezamos ya. Bien. Mónica, te toca a ti. Bueno, espera, voy a desactivar los micrófonos, Mónica, para que se escuche mejor. No, 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 no. Bien. Mónica, te toca. Ahora se escucha mucho mejor. Sí. Vale. Muy. La principita visitó varios planetas durante su viaje por el universo. El primer planeta que visitó era plano y parecía sin terminar. Del suelo no nacía nada. Ni árboles, ni piedras, ni agua, ni tierra. Nada. Ahora te toca, vamos a, voy a ver a quién te toca. Pensación, mi bro. ¿A quién? Hola, David. A ver, voy a, a ver, Mar, os toca a vosotros. Perdón, es que estoy intentando ayudar a los participantes de la fundación. Sí. Y estoy al teléfono. Sí. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. bien ahora te voy a desactivar el micrófono entre caminos y ahora te toca a ti david tienes el micrófono encendido tienes que activarlo david me escucha y hay allá de dónde eres el logroño el logroño bien logroño bien te tócate ahora mismo leer el texto de la principita a ver a partir de aquí a ver dónde está aquí a partir de aquí sí empieza la principita quiso ayudarles ninguno de los hombres la miró ni le contestó principitas bien david vamos a dar el turno a otra persona que lea un trocito vale hola mar hola mar de donde sois marc montes de donde eres ahora os toca a vosotros leer un trozo de cada capítulo se ve se ve la pantalla sí sí hola es lo que lo que está marcado en azul vale buenas me oyeis si de donde quienes sois yo soy miguel de nájera miguel si estamos le estamos 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 con una persona leyendo el libro de la que ahora ya adelante porque me veis me decís si es aquí la parte azul la parte que estoy compartiendo pantalla yo si puedes puedes comenzar miguel en omar amar mar de barcelona de repente un rayo de sol llegó a la principita la temperatura empezó a aumentar tan rápido que la principita se asustó una de las hombres le gritó bien bien ahora os toca miguel de nájera si soy yo si buenas tardes si es aquí dime dime si es a partir de aquí un hombre para hablar no ves que ves que ves no ves que ves que haces eh 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 trabaja ah vale aquel hombre la miró por primera vez y se quedó muy sorprendido pero decía que había una vez un visto un fantasma el nombre dijo un cobazón su compañero le preguntó ahora le toca el turno a ver eh eh voy a desactivar los micrófonos para que se escuchen mejor a las personas eh mario buenas tardes mario te toca a ti de donde eres de mérida de lérida de lérida mérida mérida si cuantas personas sois solo yo si bien te toca a ti ahora vale pues eh puedes comenzar a partir de aquí ahora vale si que es eso lo has hecho tu no yo no he hecho nada entonces el suelo y la sombrilla desaparecieron los hombres y la principita flotaban en el aire eso le encantó a la principita bien bien ahora eh le toca el turno a a ver eh quien no ha leído todavía eh Raimón te toca de donde eres Raimón tienes el micrófono activado eh Raquel te toca a ti eh es la parte que tengo azul estamos volando este planeta es maravilloso no no es maravilloso no ves que todo cambia no ves que todo cambia no ves que todo cambia todo el tiempo y eso que tiene de malo bien ahora le toca a al siguiente a ver quién no ha leído todavía eh eh voy a ver eh a quién le toca eh eh Mónica Montes te toca a ti hola Mónica Montes hola Mónica se me escucha Mónica Montes a ver eh a ver eh Carlos Rodríguez te toca buenas hola 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 hombres cayeron al suelo y aparecía la sombrilla. Bien, ahora le toca a turno a Andreu. Ahora. Andreu. Sí, estoy aquí. ¿De dónde iréis? De Barcelona. Sí, adelante. Vale. Los hombres se abrazaron llorando y vieron refugiarse debajo de la sombrilla. Llegaron los ojos y se taparon los oídos. Bien. Ahora le toca el turno a... Voy a ver a quién no ha participado todavía. Enric, te toca. ¿Cuál es? Es esto. A ver, vale. Lo azul, ¿verdad? Sí. Aquello era un misterio en nombre. La principita pensó luego y de pronto entendió. ¿Es eso? Sí, sigue. Tienes que leer todo lo azul. Vale. Y claro, en este planeta las palabras se convierten en realidad. Bien. Ahora voy a ver... Creo que ya se han hecho todo. Creo que lo han leído casi todos. Raimón. A Raimón te toca. ¿De dónde eres? Raimón, ¿estás disponible? No. 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 Mónica Montes, ¿estás disponible? No. Entonces, repetir... Mónica Antequera, te toca a ti ahora. Hola. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, sí, te escucha, Mónica. Bien. Adelante. Vale, muy bien. La princip... Uh... La principita se puso a saltar emocionada. Era una pena que los hombres no entiendan lo maravilloso que es su planeta. Bien. Ay, qué piso... Eh... Aspace entre caminos. Te toca... Eh... Te toca a María Eugenia. Vale, a María Eugenia. O... 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 O cualquiera que participe en Aspace entre caminos. Yo... Eh... La... 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 La izquierda... Vale. Yo... Sí. La izquierda de las planetas... Eh... Leoyo, sigue. El oro azul. Sucedió en la princesa de la tierra y planetas, en el suelo crecieron flores y planetas. Sigue, sigue leyendo. Los hombres les damos que había cambiado, pero no hablan con los ojos. Bien, Carlos Rodríguez, te toca a ti ahora. Árboles y agua. Árboles altísimos empezaba a crecer y una lluvia fina negó el planeta. La principieta estaba feliz por todo lo que estaba creando. Carlos Rodríguez, te toca. Se dio los ojos y me explotó las gotitas de lluvia sobre su cara. Bien, ahora le toca el turno a... A... a David. David, te toca. David Obreño. Sí, David, te toca. ¿Me ves? Sí, ¿lo veis la pantalla? El oro azul. Sí. Los dos hombres gritaron asustados. Hombre uno, ¿para qué estás haciendo? Hombre dos, nada. Todo desapareció. La principita y los hombres frontaban de nuevo en el vacío. Bien, ahora Miguel de Nájera, te toca. Sí. La piceta lo miró enfadada. Parecían niños que no querían probar las venudas. Bien. ¿Las venudas? David, no, no. Raúl, te toca. Su, nada. Su, nada. Su, nada. Olimones, nada. Continúa. No, no veo... Su, su... Su, su... Su, su, su... Su, su... Su, su... Su, su, su... 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 Ahora le toca a otra persona leer. A ver a quién le toca... Andreu, te toca a ti. Sí, vale. Estoy esto. A ver. Sí. Más que mero, porque si no... Es lo que está marcado en azul. Vale. La principita quería disfrutar de cosas nuevas. Pero los hombres tenían tanto miedo de... Ha desconocido que a las... Se asustarían antes de verlas. Ahora le toca a... A Enric. Enric, de Barcelona. Qué bonito que te pueda. Enric, ¿estás con las disponibles? Mira, ahora. Sí. Enric, se dio cuenta la que iba a necesitar mucha ayuda y tuvo una idea. Susurró. Ahora le toca a... A Mar... A Mar... ¿Yo? Sí. Principita, mujeres. Aparecían mujeres por todas partes que creaban más mujeres y nuevos hombres. Todas cuentas crean los árboles. Mario, de Mérida. Sí, está hecho aquí. Sí. A ver. La tierra, el agua y todo lo que necesita un planeta para estar lleno de vida. Los dos hombres echaron a correr a sus estados y la principita los perdió de vista. Ahora Raquel, Raquel de Valencia, te toca. Raquel es de Valencia. Hola. Sí. Es el o el azul. ¿Yo? Eh, 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 Raquel. Raquel de Valencia, te toca a ti. Vale. Sí. Lo que está de azul, ¿no? Sí. Antes de continuar su viaje, la princesita observó cómo las personas creaban más vida y agradeció el planeta su magia. Convertir palabras en realidad es realmente maravilloso. Ahora le toca el turno a Carlos. A ver. Entonces dijo, como si habrá, como si habrá sola. Eh, cómo me gustaría ver todo lo que no tiene nombre todavía. Nada más decir esto, le crecieron unas gafas violetas sobre la nariz. Bien. Hemos terminado un trozo del primer capítulo, del cuarto capítulo de la principita. Ahora mismo os voy a hacer dos preguntas sobre el texto. Y vamos a empezar, y vamos a empezar poco a poco. Eh, Andreu, de Barcelona, ¿qué tal te ha parecido este capítulo, esta parte, este primer capítulo? Muy interesante, va a ser estupendo. Mónica, Antequera, ¿qué tal te ha parecido esta parte de este capítulo? Pues, a mí, a mí me ha parecido muy bien, muy interesante. Raquel, de Valencia, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Eh, Raquel, de Valencia, ¿qué tal te ha parecido? Eh, Raquel, ¿estás ahí? Bien, ¿qué tal te ha parecido, María Eugenia, este capítulo? María Eugenia, de Espacio Salamanca. Mira, ahora. David, de Logroño, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Muy bien. Eh, Raquel, Raquel, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Me encanta, me encanta, eh, 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 clase 5. Mar, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Esa parte. Lo único que cuando no quieres decir. Mira. Me encanta el micrófono. Mar, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Este capítulo me parece bien. ¿Qué es por la descenda? Eh, ma, ma, voy a ver a quién le voy a hacer. Eh, ¿qué tal, Raquel? ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Ahora, pues sí, sí. ¿Ada? No, no, no. Ahora ya está todo tu vez. Eh, Mar, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Sí, sí, sí. Venga. Mar, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí, sí. ¿Qué tal te ha parecido este capítulo? Me parece bien, interesante. Eh, Miguel, de Nájera, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Como bien, está interesante, la verdad. Enris, de Barcelona, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Eh, muy bonito y interesante lo que habla el tema. Eh, Mario, ¿qué tal, de Mérida, qué tal te ha parecido este capítulo? Ha todo muy bien, es muy interesante. Andréu, de Barcelona, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Pues todas, no lo sé. Mónica, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Pregúntame a mí, ¿qué fue? ¿Quién? Mónica, ¿qué Mónica? Ah, vale. Pues a mí me ha gustado el capítulo, me ha gustado todas las partes. Sí. Bueno, yo de todo me ha gustado cuando la principista flotara. Eh, 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 Mario, ¿qué tal te ha parecido este capítulo de Aspagi y Salamanca? Abre, 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 aca, 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 aca. Eugenia, ¿qué te ha parecido este capítulo? ¿Estás ahí? A mí me ha gustado. David, de Logruño, ¿qué parte de este capítulo te ha gustado más? Toda. ¿De qué estáis hablando? El tonto de la principiza, que me está cayendo entre todos. Raúl, ¿qué parte de este capítulo te ha gustado más de vivo? Carlos, ¿qué parte de este capítulo te ha gustado más? El capítulo. Me ha encantado y me ha gustado todo. Marz, ¿qué parte de este capítulo te ha gustado más? Todas las partes. Miguel, de Nájera, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? Oye, te cuento lo que más parece a mí. A mí lo que más es cuando la principia se cae, cuando hay momentos de amor, entonces es muy bonito, porque te sientes como se siente la principia. Enric, de Barcelona, ¿qué tal te ha parecido este capítulo? A mí me ha gustado todo lo que han comentado en el libro. Voy a ver quién está por aquí más. Mónica Montes, ¿qué estás disponible? ¿Por ahí o no? Mónica Montes, Rachel, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Me han gustado todo. Mario, de Mérida, ¿qué parte del capítulo te ha gustado más? Me han gustado todo. Bien, esto ya hemos leído una parte del cuarto capítulo de La Principita. Ahora os vamos a decir la próxima fecha del próximo club de lectura de Planeta Fácil. Bien, la próxima fecha del club de lectura es el día, lo voy a decir, y es la última antes del verano. Anotar la fecha del próximo club de lectura es el 7 de julio, el 8 de julio, a las 4 de la tarde. ¿El 8? Sí. ¿Puedo conectarte contigo a las suelas? Sí. ¿Ya está? ¿Reunión? ¿Puedo conectarte? Sí. Sí, sí. Por San Francisco. Entonces cuando se van a las personas me quede un momento contigo. Vale. Vamos a ver. ¿El 8 de julio? Entonces nos vemos a todos y todas el 8 de julio. El 8 de julio. De ahí a las 4 de la tarde. Antonio. Gracias. Ven, sí. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Adiós. Sí. ¿Te acuerdas? Muchísimas gracias. 40 minutos. ¿Antonio? Sí. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe